Y su doña Socorro han venido a este foro a decir que su hijo se casó con una arpía. Y el término arpía, después de toda la historia de irresponsabilidad y de infidelidad que yo he escuchado aquí, digo, es un término bien corto. Imagínese usted, imagínese usted en casa, la irresponsabilidad de dejar a dos pequeñitos de tres y dos años encerrados en el departamento por irse a tomar a un bar con sus amigos. Eso es lo que no ve ella. Mientras el marido cree que la señora está estudiando belleza, porque el señor se la pasa trabajando para pagarle la universidad o la escuela para que estudie belleza, y la señora, ay, muy a gusto, brindando y abrazándose con los amigos en la calle. Dios mío, déjela en paz. ¿Tú qué quieres hacer? Le quito a mis hijos y que se regrese a estudiar al bar. Mi amor, ¿sabes qué falso se oye? Sigue tomándote la cecita. Mírense, no me puedes hacer eso, mi amor. No me puedo quitar mis hijos. No me puedo quitar mis hijos. Inés, Inés, los hijos se cuidan. Los hijos te los quitaste tú misma, mi vida. Tú los aventaste en el momento en que tú irresponsablemente los abandonas y los dejas solos. Si no te haces cargo, en ese momento, señora, si no es tu marido, gracias a Dios es tu marido. Si no, la ley te los quita. ¿No me crees? Ahí está una abogada. ¿Es cierto o no es cierto? Así es, Rocío. Inés, defiendes lo indefendible. Desgraciadamente, has incumplido con tus obligaciones de esposa y de madre. Eres un mal ejemplo para tus hijos. En consecuencia, tienes que perder la patria potestad porque tus hijos necesitan un buen ejemplo a seguir y tú no lo eres. Lamentablemente. Así es que, Moisés, por favor, esto urge. Moisés tiene todas las de ganar, por supuesto. Sí, las pruebas son suficientes para acreditar que Inés ha fallado. ¿Y tú nos puedes ayudar? Claro que sí. Si tú quieres, por supuesto. Lo bueno que nos están ayudando, gracias al programa, lo bueno que nos están ayudando, abrir los ojos. Yo siempre lo he dicho, señores, vale la pena equivocarse. Robots no somos, seres humanos sí. Y como seres humanos, tenemos el derecho a la evolución, no involución. Y los hijos son lo más sagrado, señores. Los hijos se pelean y se cuidan como la esfera de cristal más frágil que usted pueda tener en sus manos. Señores, les recomiendo este excelente producto. Si ustedes quieren realmente rejuvenecer desde dentro hacia afuera y que se note en todas las partes de su cuerpo, More Life es un producto que yo tomo desde hace muchos años y que me ha traído múltiples beneficios. El simple hecho de tomar cuatro cápsulas de More Life todos los días le hace cambiar absolutamente, no solamente hasta en su humor, sino el humor de toda su familia. Créamelo, este producto realmente funciona y yo se lo estoy recomendando. Aquí está mi foto, yo lo avalo y es lo único que yo tomo para que realmente mi rendimiento sea al 100%. ¿Dónde lo puede conseguir? 5518-7539 y 5526-1518 o vaya directamente a Plaza Comercial Tacuba, Tacuba número 46, local C11. El precio, mucho más barato que otros productos y yo me responsabilizo de que este producto funciona porque funciona. More Life. Tengo el segundo testimonio de nuestro segundo caso. Adelante. Mi hijo se casó con una desgraciada víbora y mala mujer. Ella me ha robado y yo he tenido que aguantarla y poner la cara por ella. Yo quiero que mi hijo la deje. ¿Quién está muy enojada? Esto no es para mí. Me dan ganas de llorar, de curar. ¿Por qué, señora? Porque yo soy madre de cinco hijos, tres hombres y dos mujeres. Soltera, casada. En unión libre. Porque para mí es la manera más ideal para mí. Es su decisión. Yo ahí sí no me meto. Entonces hay respeto, ¿verdad? Armonía y respeto en unión libre. Yo creo en el matrimonio, pero hay quienes no, hay que respetar. Sí, claro. Que hagan sus familias. Bueno, yo desde hace 20 años me dedico al comercio honradamente, trabajo y ayudo a mi pareja. Sí, entonces, pues mi hijo, el del medio, es el que me ha dado este dolor grande porque yo de verdad yo nunca imaginé que esto fuera a sucederle. Él era un muchacho que tenía muchas novias que cada 15, 20 días me llevaba una diferente. Uy, ¿y cómo le permitía eso también? Pues bueno, pues es que tenía también que elegir él, una mujer buena. Doña Guadalupe, pero si no son dulce chocolates, ¿no? No, ay, mamá, te traje un chocolate blanco. Ahora te traje un amargo, a ver qué te parece. Ahora uno con este, un poquito de escarchita o el envinado con rompo... No, señora, también reconozca. Claro. Miren, yo por ejemplo, no sé si estoy viendo mal, pero yo a mi casa voy a conocer a quien realmente sea muy importante para mi hijo. No cualquier persona, ni nada de andar probando, ni nada de andar cascabeleando por ahí. Tiene que ser realmente alguien que para él sea muy importante. Y bueno, si no es mucho pedir también que me traigan con la que se van a casar, ¿no? Hay que tener respeto. Ahora, su hijo no es una perita en dulce. No, yo lo sé, yo lo entiendo. Pica flor. Pero es que yo lo sé que le... Toma mucho. A veces. No es siempre. Y es agresivo cuando toma. Sí. Tiene mal trago, como dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, pero no es... Mala copa, mala copa. Pero es muy responsable porque él trabaja y él a esa muchacha, desde que la conoció, la llevó a la casa. ¿Cómo se llama? Ángeles. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Y luego... Este, se la llevó a vivir a la casa y bueno, la recibimos. ¿Y usted lo perdió? La recibimos porque vimos que al momento fue una buena muchacha y que era responsable. Conoce a su familia. Sí la conocimos muy poco. Muy poco, la verdad, pero de ahí ya la muchacha nada más se fue a vivir con mi hijo y al poco tiempo empezó de ambiciosa a exigirle, a pedirle más. ¿Qué es lo que le decías? Que pues que le diera más dinero que porque lo que le daba no le alcanzaba. Ah, caray. ¿Y trabaja ella? No. No, pues entonces qué fácil. No, no, no trabaja. Dame más dinero porque no me alcanza. Pues salte y a ganar tu ganas. Déjame, déjame interrumpirle, vamos a ver el testimonio de María de los Ángeles y luego conocemos a la mujer que exige sin que vaya a trabajar. Qué rico, ¿no? Adelante. Mi esposo me molesta mucho y yo ya no puedo vivir con él. Mi suegra nunca me ha querido y es mi peor enemiga. Siempre inventa que le robo cosas y me odia. Ah, caray. Oye, ¿eres muy exigente y por eso no te quiere tu suegra o por qué dices que no te quiere tu suegra? Siéntate aquí. Ah, tenía que estar aquí. Pues sí, para que sepan la clase de un perquere. ¿Por qué no podía estar aquí? Tú estás aquí. Uy, si yo te contara quiénes han venido. No se merecen estar aquí, pero han venido y han estado aquí, ¿verdad? Porque tú siempre te has dedicado a desmentir a mi hijo. Dices que él no te va a ganar. Pues no me da gasto, señora. Él no te cumple. Él me tiene que cumplir. ¿Y en Los Ángeles trabajas? No. ¿Y por qué no sales un ratito a la calle a trabajar para que veas cuánto cuesta ganar tu dinero? Tengo que cuidar a mis hijos. ¿Tienes que cuidar a tus hijos? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Se sale a la calle y deja a los niños. Pero mamá, ¿cuántos años tienen tus hijos? Tiene tres años, uno y uno año y medio. Bueno, puede ser. Es válida tu respuesta. Puede ser que todavía necesiten mucho de ti. No es disculpa. Yo trabajo desde... Bueno, no me acuerdo cuándo descansé. Pero también tengo que trabajar porque... Pero yo a mis hijos hasta en el foro, en una sabanita así, y callada porque hay que trabajar, hay que comer. ¿Tú por qué no lo haces? Porque necesitan mi cuidado. ¿Por qué no lo haces? Porque es más fácil decirle a los demás, en este caso a tu marido, que te dé más dinero. Mi esposo me tiene que mantener y mantener a mis hijos. Sí, pero él te lo da. Oye, María de los Ángeles, ¿tú prefieres no trabajar y tomar cosas que no son tuyas? No, yo no tomo cosas que no son tuyas. No, yo nunca te he robado. Desde que tú empezaste a ir a la casa... María de los Ángeles, se desaparecieron las cosas. ¿Yo lo qué? ¿Yo lo qué? Se desaparecían las cosas. Yo no le he quitado nada. ¿Cállate que tú vas a la casa se desaparecieron las cosas? A nadie le he quitado nada. No, sí, a tú. Más pronto cae un hablador que un cojo. María de los Ángeles, por favor, señora, por favor. María de los Ángeles, ahora no te voy a hacer una pregunta, te voy a afirmar. Tú tomas cosas que no son tuyas. No, no tomo. Sí, no, no tomo. No tomo cosas para que veas. En otras palabras, en otras palabras, ¿eres una ratera? Sí. No, sí, pero no soy una ratera. No, tampoco. Sí, no soy una ratera. Ah, bueno, entonces, miren, ¿saben qué sí es cierto? No, esto. Eres mi toma de ratera, porque mira lo que me encontré. ¿Estás comiendo? ¿Chicharro? ¿Nada más esto? Sí, voy a ir a la casa, pero espérame. Te voy a buscar la camisa. Camarita escondida, ¿te acuerdas o no? ¿Has visto el programa o tampoco? No. Ah, pues entonces entenderás. Tu suegra puso las cámaras en su casa, mira lo que pasó. Porque yo ya sabía que tú hacías. Cállate. Lo sospechaba como... ¿Qué estás, acomodándole las cosas de su bolsa o sacándole el dinero y robándotelo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Eh? Todavía que te te daban, yo todavía que te lo probas. Tú para mí, no, 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 no. ¿Eh? Señora, también. ¿Todavía en ese pijo me pega? Todavía te pones exigente, ¿no? Porque tú te lo gustas y lo pruebas. Sí. Yo no me traigo el alimento para mi hijo. María de los Ángeles. Oye. Tu hijo es un borracho. ¿Ah, sí? No me digas. Robo es robo. Así te robes un kilo de jamón. Un peso. Un lápiz labial. O le robes a alguien 20 pesos de su cartera. Es un robo. Y un robo. Pues yo nacía por mis hijos. Un robo en México. ¿Dónde tú eres? Sí, porque su padre no le da nada. Se dedica a tomar, se dedica a tomar, señora. A ver, niña. ¿Usted no está ahí? Por favor. No, usted no está en mi casa para ver qué golpes a mí me dan. Yo tengo que buscar la renta. Tengo que buscar el alimento de mis hijos. Porque usted, sube con su borracho. ¿Me escuchas? ¿Ya me puedes escuchar? Gracias. ¿Tú robas por tus hijos o porque tienes otro secretillo por ahí? Después de la pausa. Por tus hijos. Por tus hijos. Tenga que robas. Porque te voy a descubrir ahorita. Mi hijo se casó con una herpía. Señores, y estoy hasta acá. ¿Cómo es posible que le vean la cara a las buenas personas? Vean este consejo y regresa después de esta pausa comercial. Caramba.